El sol mañana, dime cuánto acuestas que mañana sale el sol. Pensando en el sol mañana, pasa las tristezas y no tienes mal humor. Cada vez que me siento triste y sola, la cabeza alimento y digo así, ¡sí, sí, sí! El sol mañana, pasa las tristezas y no tienes mal humor. El sol mañana, pasa las tristezas y no tienes mal humor. Mañana te espero, mañana te falta, un día para llegar. Hoy Catalina pertenezca a Ciudad de Valores y practico desde casa. ¡Quédate en casa!